Desde los cerros de Bolivia a 4.000 metros de altitud, un grupo de personas dio inicio al mes de la Pachamama, dedicado a la deidad andina para agradecer por los bienes logrados y pedir más prosperidad. Así lo señaló la maestra consejera Guara Condori. Porque nuestra Pachamama espera, porque nosotros durante un año hemos pedido favores a ella y ella ha sido tan generosa con nosotros, nos ha entregado lo poco o lo mucho que nos ha dado nuestra Madre Tierra Sagrada, es la devolución de todo lo que nosotros hemos recogido. Este mes es dedicado a dar ofrendas por terminar la primera temporada agrícola en la región andina y es el momento en el que según los indígenas, la Madre Tierra abre la boca para alimentarse de los tributos. Algunas ofrendas se entregan en las áreas urbanas, en viviendas y comercios, pero también hay quienes las ofrecen en los sitios considerados sagrados en la cultura andina, como la Cumbre, un paso entre las montañas a unos 4.200 metros de altitud que conecta la ciudad de La Paz con la zona subtropical de los yungas.